Desde que mi mamá se fue al cielo nos dejó solos y es que trabajamos los dos juntos para los gastos de nuestra escuela. Ahora mis hermanitos y yo tenemos algo seguro para que sigamos estudiando. Como parte del programa de la Cruzada Nacional Sin Hambre, el presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, Héctor Santiago Aragón, en compañía de la presidenta del DIF, Cristina Tiburcio Espejel, y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Alfaro Cáceres, realizó la entrega de apoyos de seguro de vida para jefas de familia que beneficia a 480 menores. Hoy vimos a unas familias que están siendo tocadas por este programa. A la señora Marciana López, que está al cuidado de sus nietos, y que aunque pequeño el incentivo, pero le está llegando a su familia, poniendo el granito de arena para poderlo apoyar y para que sigan estudiando a los niños. Y créanme que la Cedesol con su delegado y con la gran familia Cedesol van a estar siempre al pendiente de ustedes. Y por supuesto, haciendo las gestiones, la administración de este municipio, los regidores, las regidoras, los directores, este gran municipio que ahorita estoy encabezando. El edil de Jojocotlán agradeció al delegado de la Cedesol las facilidades que ha proporcionado al municipio para que las familias cuenten con apoyos de desarrollo social, y recalcó que seguirán trabajando en beneficio de las y los habitantes. Este programa, Seguro de Vida para Jefas Madres de Familia, es una evidencia de que los programas están beneficiando a la comunidad. Es una evidencia de que a dos años de iniciada la Cursada, el gobierno de la República cumple con el pueblo de México. Y la Cursada es un esfuerzo que impulsan el gobierno de la República y sus instituciones, así como gobiernos estatales y gobiernos municipales, para lograr que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, con transparencia y con eficiencia lleguen a quien más lo necesita. Guillermo Alfaro Cázares, delegado de la Cedesol, reafirmó su compromiso con la sociedad y aseguró que seguirá trabajando en equipo para que los recursos lleguen a los más necesitados. No, pues me siento contenta, estoy bien agradecida por el apoyo que me dieron, para poder sacar adelante a mis nietos, porque yo ya no podía seguir, para que ellos siguieran estudiando. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.